Farmacia Gracie, la farmacia de todos y estos autobronceantes para adelantarte al sol y ganarle al tiempo. Farmacia Gracie, quiero ofrecerte una amplia gama de autobronceantes para que te adelantes al sol y no dañes tu piel. Recorda que los autobronceantes vienen en una diversa presentación. Vienen en cremas, en spray y en geles. Te esperamos. Llegate a Farmacia Gracie.